La Tocuatuja se merecía la reforma En el día 23, su novio se metiera a su llave, a su fea Paísana, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro Yo soy soltero, y con dinero Yo soy soltero, para el mar me devuelve Yo soy soltero, contra romper Y con dinero, para lo que me quieran Yo soy soltero, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro Yo soy soltero, cargo fuego y convierte para lo que me quieran Yo soy soltero, muy barrandero Y con dinero, para el mar me devuelve Yo soy soltero, delito soy Ya no te quiero, sin problema soy Yo soy soltero, muy barrandero Yo soy soltero, muy barrandero Tengo mi perro, no soy nada mejor Yo soy soltero, muy mujerero Yo soy soltero, muy barrando Y el amor me quiere, sin problema estoy 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 Y yo, 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 sin problema estoy